La información en vivo desde la provincia de Huabra, distrito de Huacho, así como lo venías mencionando, intervienen en un megaoperativo a la presunta banda criminal Los Ediles del Norte Chico. El personal de la Policía Nacional del Perú de la Dirección contra la Corrupción, en una coordinación con la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción, de funcionarios de Huabra ejecutan este medio operativo aquí en la ciudad de Huacho contra la presunta banda criminal. Atención, Los Ediles del Norte Chico. Hay funcionarios detenidos en esta hora de la mañana, está en estos momentos el Ministerio Público en el interior de la comuna provincial. Hay bastante movimiento aquí porque no salen de una y porque anteriormente también un medio operativo, también salió detenido el profesor, el exalcalde, Edi Jara Salsar, que se encuentra en el penal San Juan Tadeo, donde también está el gerente municipal, el señor Changana, en el penal San Juan Tadeo de Carquín. Están detenidos, están detenidos o están presos en el penal de Carquín. Y ahora, ese nuevo caso escandaloso, donde intervenen a funcionarios de aquí nuevamente de la comuna provincial de Huabra, Huacho. Todavía continúa la Policía Nacional del Perú aquí en los exteriores. Hay bastante movimiento, todavía no llega el alcalde, el alcalde Hugo Echagray, no llega. Me informan que va a haber una conferencia de prensa en los próximos minutos con respecto a este caso. Con respecto a este caso, muy delicado. No sale de una donde se detuvo al exalcalde, Edi Jara Salsar, y ya entran con otro caso. Eso fue respecto a una obra, a una obra que aparentemente habría sido sobrevalorada y donde el proveedor sería una empresa fantasma, que no existiría. Esta es la información que vamos a esperar en los próximos minutos. Sí, te escucho. ¿El alcalde en funciones podría estar implicado o qué se sabe? Hasta el momento está detenido el gerente municipal, el señor Jorge Miranda está detenido en este momento, que es el gerente municipal. Ha sido detenido también el gerente de control a la ciudad, el señor David Sánchez y otros funcionarios de logística también que están detenidos. Y también algunos proveedores de la comuna provincial de aquí, la ciudad de Huacho. ¿Y por qué no está detenido el alcalde? ¿Que la fiscalía asume que no está implicado? Eso es lo que aparentemente es la información que tenemos, que entra en calidad de investigado. Ahora, raro, ¿no? Que sus principales funcionarios, los más altos funcionarios, los más encumbrados funcionarios, según tesis del Ministerio Público, puedan estar implicados en delitos sin que el alcalde sepa que es un alcalde que es de la luna. Raro, ¿no? Exactamente, pero bueno, hasta el momento no tenemos la información, pero el alcalde llega todos los días aquí a las 8, 8 y 10 de la mañana. Vamos a ver si podremos conversar con él, porque es un tema muy delicado, muy delicado, muy delicado. Me imagino que habrá una conferencia de prensa en los próximos minutos para dar más detalles sobre este medio operativo con respecto a esta presunta banda criminal, los ediles del Norte Chico. Gracias por ver el video.